Cuando lleves a cabo análisis financieros, es necesario que tus datos sean de calidad. Por esto te mostraré algunos métodos que utilizo para poder descargar datos y poder mantenerlos limpios y que sean de una fuente confiable. La primera opción que tienes es OpenVB. Es una terminal de código abierto que ofrece herramientas y datos financieros de forma similar a Bloomberg. La única diferencia es que es de código abierto y tiene muchas, por así decirlo, brokers que llaman a diferentes APIs para poder descargar datos, visualizarlos y demás. Otra de las plataformas es Yahoo Finance. Es una plataforma en línea que provee datos financieros, noticias y herramientas de análisis de acciones y otros instrumentos. De esta manera puedes descargar datos históricos. La única desventaja de Yahoo Finance es que solamente tiene datos diarios, semanales y mensuales. Pero tiene otras ventajas como, por ejemplo, que tiene datos disponibles de cuando las empresas pagan dividendos, cuando hacen splits y demás. Otra de las herramientas que es muy útil es MetaTrader 5. Es una plataforma de trading que muchos de ustedes conocen, pero de esta te permite descargar datos históricos incluso a un minuto. Y hay datos disponibles de muchísimos años para muchísimos mercados. Y en último lugar, pues está el hecho de aprovechar las APIs. Las APIs son interfaces que permiten obtener datos en tiempo real o históricos de diversas fuentes. De esta manera se facilita de muchas maneras la automatización y el análisis de nuestros apps. Puedes entonces estudiar la primera opción que es OpenV. Para ejecutar OpenV en Linux es muy sencillo. Si quieres instalarlo en Windows o en Mac, tienes que ir a la página oficial de OpenV e instalar la terminal con un instalador. Si estás en Linux es muy sencillo. Tienes que preparar un ambiente virtual para tener preparado el OpenV exclusivamente para él. En mi caso yo voy a utilizar el ambiente base, pero tú puedes crear uno nuevo si lo deseas. Para instalar OpenV, simplemente tienes que ejecutar el comando pip, install, OpenV. Y se te va a empezar a instalar. Como ves, yo ya lo tengo instalado, entonces me dice que todos los requerimientos están satisfechos. Pero en tu caso se te van a empezar a instalar todas estas librerías. Entonces vamos a ejecutar el comando OpenV y lo que va a pasar es que se te va a abrir la terminal de OpenV. Tarda un momento en iniciar, pero como puedes ver, aquí está. Entonces como puedes ver, tienes muchísimas, muchísimas opciones para utilizar OpenV. Aquí tienes instrucciones de cómo utilizar OpenV, acerca de cómo puedes hacer soporte a ellos, porque es un proyecto open source y muy bien construido. Puedes actualizar las versiones de OpenV, puedes ver información, incluso noticias de diferentes data sources. Puedes incluso introducir API case, como te mencioné, ellos tienen APIs con diferentes proveedores. Tienen el grabber hecho, entonces lo único que tienes que hacer es introducir tus APIs para que puedas consumir esas APIs desde la terminal. Puedes hacer muchas cosas, pero lo que realmente nos interesa es la descarga de los datos. Entonces, por ejemplo, tienes acceso a datos históricos de stocks, de cripto, de ETFs, de datos macroeconómicos, como los futuros, los bonos del tesoro y demás, de Estados Unidos. Tienes acceso a datos de Forex, tienes datos a acceso de futuros, tienes acceso a datos incluso del Banco Central, decisiones y demás. Tienes datos alternativos, como por ejemplo lo que fue el COVID. El COVID fue un evento anómalo que marcó un antes y un después en la economía mundial. Entonces, puedes estudiar cosas a partir de ahí y cosas muy interesantes. O sea, hay muchos datos y muchas cosas que puedes utilizar de OpenVivir. Y esto es lo más similar a Bloomberg que hiciste, pero open source. Entonces, por ejemplo, si vamos a descargar datos cripto, nos vamos aquí a Crypto y nos vamos a tener ciertas opciones. Entonces, por ejemplo, puedes cargar cierto específico símbolo para hacer un análisis en cuanto a su performance, puedes encontrar monedas, puedes ver el precio en tiempo real de una moneda que te interese. Pero lo que nos interesa a nosotros, por ejemplo, es las velas. Entonces, por ejemplo, si nos interesan las velas, podemos poner candle y el símbolo que nos interesa. Por ejemplo, BTC, USD. Y me dice que no puede encontrar ese símbolo. Vamos a intentar con BTC nada más. Y pues nos dice que no lo hemos cargado. Entonces, vamos a cargar el símbolo. Vamos a cargar BTC. Y en este caso, creo que tiene por default Yahoo Pinance. Entonces, ahora sí podemos, creo que, graficarlo. Lo cargamos y se nos abre una terminal de OpenVivir con las gráficas. Y pues aquí puedes hacer muchísimas cosas. O sea, sí, esta es una herramienta súper completa. Incluso puedes dibujar líneas aquí en el gráfico. Puedes guardar esto en un CSV. Puedes hacer figuras libres. Puedes hacer todo un análisis aquí, ¿no? Pero lo que realmente nos interesa de esta función es esta función que está aquí, que se llama Download CSSV. Esto nos permite descargar datos del activo que estás estudiando y posteriormente utilizar estos datos para estudiar. Pero bueno, hay mucha documentación acerca de OpenVivir en internet que puedes revisar. Puedes revisar el sitio oficial, cómo utilizar los comandos más en detalle. Yo te muestro la herramienta. Y pues realmente lo utilizo así, ¿no? Descargando datos. Vamos a la siguiente fuente de información que está en el curso programada, que es Yahoo Finance. Y bueno, cuando entres a Yahoo Finance tienes algo parecido a esto. Y pues aquí tienes la barra de búsqueda. Como puedes ver aquí te da información de los índices más recientes o más importantes que hay en el mundo. Como lo es el SP500, el Dow Jones, el Nasdaq, Russell, el Crude Oil, Oro y demás. Entonces aquí puedes encontrar a través del ticker cualquier reacción que tú quieras. En este caso, por ejemplo, vamos a intentar de nuevo con BTCUSD. Vamos a BTCUSD. Y como puedes ver, tenemos el resumen de la moneda que estamos estudiando. En este caso podemos ver el Summary. Puedes ver estadísticas del algoritmo de BTC, por ejemplo. Incluso videos relacionados a... Puedes ver el chart de Bitcoin de muchos años atrás y demás. Puedes ver las conversaciones que hay acerca de este símbolo. ¿Qué es las opiniones que tiene la gente de Bitcoin y cómo lo sientes? Si están bearish, si están neutral, si están bullish y demás. Pero lo que realmente nos interesa de esta sección es esta parte que está aquí. Yahoo Finance te permite descargar datos históricos desde diarios, semanales o mensuales. Entonces tú puedes dar clic aquí, por ejemplo, en Máximo. Puedes darle Apply. Y te va a dar todos los datos históricos desde el 2014, creo que tiene. 15 de septiembre de 2014 tiene datos disponibles. Entonces tú le das Download. Lo descargas donde tú quieras. En este caso yo voy a reemplazar uno que ya tengo. Lo voy a volver a abrir aquí. Y como puedes ver, si tienes un Excel o en mi caso como yo, LibreOffice. Si abres los datos, pues aquí te van a aparecer las fechas. Desde el 17 de septiembre de 2014 hasta la fecha actual. Esta fecha fue donde Yahoo Finance empezó a recopilar datos de Bitcoin. Entonces vamos a cerrar esto de aquí. El siguiente método que vamos a explorar es MetaTrader 5. MetaTrader 5 es una plataforma de trading que tiene muchas facilidades para hacer trading laboríntico y demás. Muchos ya la conocerán. Y bueno, si tú vas a operar en un broker. En este caso, por ejemplo, tengo una cuenta en FPMarkets Demo. Lo que puedes hacer es ir a View Symbols y vas a tener todos los símbolos disponibles de ese activo en el broker que estás utilizando. Entonces puedes seleccionar uno de ellos y te puedes ir a Barras. Entonces aquí tienes muchas temporalidades disponibles. Por ejemplo, si descargas todas las barras de un minuto, puedes resampliar esas barras a cualquier temporalidad que tú quieras. Pero por ejemplo, por cuestiones prácticas y para el curso, vamos a, por ejemplo, descargar las barras de 5.000 motos y le vamos a dar a Request. Muchas veces el botón Request no te va a funcionar a la primera. Tienes que presionarlo más de una vez para que te descargue los datos. Entonces aquí puedes ver todos los datos que hay de Eurodólar desde el año 2000 a 5 minutos hasta la fecha actual. Entonces, para poder exportar los datos, simplemente tienes que darle en Export Bars. Yo lo voy a guardar en mis documentos y lo voy a guardar como EURUSD M5. Así es como lo guarda. Lo reemplazo y de igual forma puedes abrir ese documento CSV con Excel o con LibreOffice y puedes checar que los datos están ahí efectivamente. Y bueno, en el último caso que tenemos es consumir APIs de exchanges. Entonces, por ejemplo, voy a pasarte el Requirements. Aquí está el Requirements. Estas son las librerías que vamos a necesitar. Crea tu ambiente virtual. Exportalo a tu JupyterNode para que lo lea y pues para que puedas empezar a trabajar con esto, ¿no? Bueno, entonces estas son todas las librerías. CCXT, Pandas, Nonpy, Prodigy, Jupyter, Ipy, Kernel, Math, Prodigy. Y lo que vamos a hacer será descargar los datos históricos de Bitcoin utilizando la librería CCXT de Binance. O sea, vamos a descargar los datos de Binance. Entonces, tú puedes consumir APIs directamente, pero si tienes herramientas como CCXT que te facilita en ese trabajo, pues las puedes utilizar para agilizar tu proceso de desarrollo. Entonces, vamos a importar CCXT. Vamos a importar Pandas a SPD. Y vamos a importar DateTime. Entonces, cargamos la celda y vamos a generar una función que se llame DownloadData. Entonces, vamos a definir Dev. DownloadData. Y DownloadData va a recibir ciertos parámetros como van a ser el símbolo, el time frame, desde cuándo vamos a descargar los datos y el límite por request. Entonces, vamos a generar un objeto que se llame Binance, que sea desde CCXT.Binance. Y esta librería te va a permitir directamente consumir la API de Binance sin mucho trabajo. Entonces, vamos a generar una lista donde vamos a estar guardando todos los datos de las criptomunas que vamos a estar descargando. Vamos a descargar todo lo histórico. Lo vamos a guardar en una lista de listas o en una lista de diccionarios. Pues, dependiendo de cómo sea la respuesta de la API. Y vamos a generar un data frame con ello. Entonces, vamos a generar un ciclo while true. Vamos a intentar hacer algo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer será intentar descargar los datos. Entonces, Binance.fetch.hlsb. Entonces, aquí, GistroCopilot ya saben lo que va a hacer. Entonces, pues, simplemente nos completa la función, ¿no? Pero aquí tenemos que generar una excepción. Si la longitud de la data es igual o igual a cero, necesitamos hacer un break porque significa que ya no hay más datos disponibles. Y no tiene caso que sigamos intentando descargar datos. Entonces, vamos a actualizar la variable since. Después de que hayamos actualizado los datos, tenemos que tomar de nuestros datos la última vena y el dato cero corresponde al timestamp. Entonces, hay que sumarle uno para que en la siguiente iteración se reporra un lugar y empiece a descargar datos desde ese lugar. Entonces, después de que hayamos hecho todo eso, vamos a darle un extend a nuestra lista con todos los datos que hemos descargado. Vamos a agregar simplemente una excepción para manejar cualquier error que pueda existir. Y vamos a imprimir ese error. Entonces, print, error, e. Y vamos a, en el caso de que haya una excepción, pues, rompemos el ciclo, ¿no? Bueno, generamos la extenda, la ejecutamos. Y ahora sí vamos a descargar los datos. Entonces, por ejemplo, si queremos descargar los datos de Bitcoin, vamos a darle BTC, USDT. Para el caso del curso, vamos a descargar el time frame de 4 horas a 4H. Y vamos a generar ciertos datos, ¿no? Como, por ejemplo, start date es igual a daytime.daytime. Vamos a empezar a revisar si hay datos desde el primero de enero de 2017. Porque Binance comenzó sus operaciones más o menos por esas fechas, que fue a mediados de 2017. Entonces, desde ahí vamos a empezar a revisar si hay datos, ¿no? Entonces, vamos a darle información acerca del time zone, que en este caso es UTC. Y vamos a generar una variable Sins. Entonces, recordemos que Binance maneja todo en milisegundos. Entonces, los timestamps que tengamos de esa fecha hay que multiplicarlos por mil para pasar de segundos a milisegundos. Entonces, vamos a descargar los datos. O HLCB es igual a download data. Y le pasamos los datos que vamos a estar descargando. Entonces, ya una vez que nos hayamos descargado, vamos a generar un data frame. Entonces, DF va a ser igual a PD.dataframe. Y esto va a ser, vamos a pasarle QHLCB. Y pues otra vez, el HopCopilot nos ayuda a completar la función. Porque efectivamente es timestamp, open, high, low, close y bold. En este caso, tenemos que transformar los timestamps a fechas que las podamos leer nosotros. Porque si vemos el timestamp, no sabemos qué fecha es. Pero si lo cambiamos a formato de fechas, pues será mucho más fácil de leer. Entonces, generamos una columna que se llame dayTime. Y otra vez, HopCopilot nos ayuda haciendo la conversión sobre la columna timestamp y aseverando que la unidad son milisegundos. Entonces, vamos a generar el CSV filename. Esto va a ser igual a F. Y vamos a guardarlo de esta manera. Cuando nosotros guardamos un CSV, como los símbolos tienen esta barrita para separar los mercados, separar las monedas. Tenemos que reemplazar esa barrita por un espacio vacío para que no nos confunda el sistema que queremos guardar en una ruta este CSV. Entonces, vamos a guardarlo así. Y hacemos df.to.cssb, guardamos los datos e imprimimos nuestro dataprend. Vamos a ver si los he imprimido de forma correcta. Y vamos a poner data save on file. Le ponemos aquí el formato. Lo borremos. Y vamos a ver si nos descarga los datos. Bueno, aquí nos dice que no descargó nada. Algún error tenemos que tener por aquí. Vamos a revisar el código. Bueno, aquí se me escapó un errorcito. Que después de que todo esto se ejecuta de forma correcta, tenemos que retornar OHLSB. Porque es donde estamos añadiendo todos los datos a esa lista. Entonces, lo volvemos a correr. Lo corremos aquí. Y ahora sí debe de darnos el dataprend. Entonces, como puedes ver, tenemos timestamp, open, high, low, close, volume y el daytime. Y ya nos guardó los datos. Aquí lo recargamos. Y tenemos los de un día. Los de cuatro horas nunca nos los descargó. Pero los podemos descargar para el curso. Los vamos a ocupar. Entonces, por ejemplo, a 4H. Luego le vamos a correr. Y ya puedes descargar el histórico y cualquier temporalidad desde Binds. Aquí nos dice que está imprimiendo cierta cantidad de datos. Vamos a comentar esta parte de aquí. Vamos a correr esto. Aquí ya nos está imprimiendo mil, mil, mil. Y ya nos descarga los datos de una sola. Entonces, aquí puedes ver que incluso puedes descargar de Ethereum, Litecoin, con este script. Puedes hacer cualquier descarga de datos. Pues bueno, espero que te esté gustando el curso. Y ya nos vemos en el siguiente video donde vamos a empezar a estudiar un poco de estadística sobre los datos.